Pasa que el pastista pidió todos los sábados y cuando no es sábado se la borró. ¡Milón, va! ¡Para atrás! ¡Salí, dale, dale! ¡Salí, dale! ¡Salí, dale! ¡Salí, dale! ¡¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Están bien? ¡Para atrás, chaval! ¡Fuera, para atrás! ¡Para atrás, chas! ¡Fuera, pano! ¡Fuera, pano! ¡No, pares, pares! ¡Fuera, pares! ¡Fuera, pares! ¡Fuera, pares! 2 segundos. ¿Penías con uno? 20, si nomás. Juego, ay, juego. 1... ¡Vamos, vay! ¡Vay! Tenés bolsita para el hierro porque es un tipo muy poquete. Ya hay un chaval. ¿Esta chaval? ¿Vos sabés que se partía? ¡Eh, torcida! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a la viola! ¡Vamos a la viola! ¡Dale, dale! ¡Vamos a la viola!